¿Qué nos queda de los días que se fueron con el tiempo? ¿Qué queda de nosotros dos? ¿Qué queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda de los días que se fueron con los días que se fueron con los días que se fueron con el tiempo? ¿Qué nos queda de los días que se fueron con 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 los días ¿Dónde estabas? Por favor, Zulín, basta de estupideces. Zijan. ¿Dónde? ¿Dónde estaba? Sí, ya me escuchaste, quiero saber. Pues estaba aquí, sentado como un idiota. Después preparé la cena, no sé si ya la viste. Me senté y te esperé por horas hasta que finalmente decidí irme. Y fui donde Demet, ahí estaba. Entiendo. Tú y Demet solo, ¿cierto? Taifun también estaba. ¿Eso es todo? Me alegro, veo que los tres tuvieron una linda velada. Yo estaba aquí sola, así que no entiendo por qué tienes esa actitud ahora. No lo puedo creer. Por una vez, escúchame y escúchame muy bien. Me dijiste que tenías que grabar dos escenas y que regresarías a las seis de la tarde. ¿Qué pasó? Pensé que celebraríamos juntos. Me cansé de esperar. Baja la voz, no grites. Ya te expliqué todo. No sé por qué te cuesta tanto entenderme. Dime, ¿te has puesto en mi lugar siquiera por una vez? ¿Por qué no intentas ponerte en mi lugar por un segundo y hacer el esfuerzo por entenderme? Eres tú quien no está entendiendo. Mira, no quiero pelear contigo. Intento mantenerme calmado, pero tú lo haces prácticamente imposible. ¡Imposible! Qué encantador. ¿Por qué seguimos hablando de esto? En todos estos años nunca hemos llegado a un acuerdo. Así que me iré a la cama. Gracias por esta maravillosa noche. Aquí tienes. Muchas gracias. Disfrútalo. ¿Y? ¿Me querías decir algo? Cierto. Iba... La verdad es que no... No soy muy bueno hablando de estas cosas. Escucha, yo... En realidad quiero preguntarte algo. Pero no te sientas con el deber de aceptar, por favor. Es decir, entendería si no quisieras. ¿Está bien? Y promete que no vas a enojarte. Ay, Typhoon, ve al grano de una vez, por favor. ¿Quieres casarte conmigo? Escucha, por favor, no me malinterpretes. Es por Eloisa. Por el caso de la custodia de la niña. Demet, no le puedo pedir esto a ninguna otra persona. Sería solo por los papeles. Es una formalidad. No estoy diciendo que pase algo entre nosotros. No lo sé. Lo entiendo. Typhoon, realmente lo que más quiero en este mundo es ayudarte. Pero no puedo. Yo tengo a Zeynep. Mira, de verdad no quiero ponerte en una posición difícil. Pero no puedo casarme. Sí, lo entiendo. En serio. Digo... Tienes razón. Yo solo pensaba que... Que tú podrías hacerlo. Discúlpame. No me pidas disculpas. No te preocupes, no tienes nada de qué disculparte. ¿Entonces llegó a casa antes de medianoche? Sí, pero ¿cuál es la diferencia? Aún así llegó tarde. Pero ya no hablemos de eso. ¿Por qué no hablamos de otra cosa? Bueno, no hay problema. ¿Cómo estás, Zeynep? ¿Te dijo cómo lo pasó anoche? La verdad es que no hablamos mucho. Pero esta mañana estaba muy alegre. Ah, pero qué bien. Escucha, se me ocurrió una idea. Quizás deberíamos hacer algo los cuatro. Claro. Sí, de hecho, estaba pensando en que fuéramos a cenar. ¿Sabes? Creo que Melissa se encerará muy pronto con Zeynep. Ya están llevándose bien. Así que pensé... ¿Qué podríamos quizás crear el ambiente propicio? Tienes razón. Sería buena. Buena idea. ¿Vamos arriba? Vamos. Fue atrapada por nuestras cámaras. No creerán lo que verán a continuación. Tan solo en un momento. Ay, pero qué rabia. Sigue diciendo lo mismo todo el tiempo. Últimas noticias sobre celebridades. Todo lo que quieres saber sobre ellos y ellas después de estos mensajes. Tú y tu familia a veces necesitan... No lo puedo creer. ¿Qué les cuesta salir con las llaves? Siempre lo mismo. No puedo ver lo que quiero. De seguro ahora que me levanté, lo mostrarán. Zulín, ¿cómo estás? ¿Demet? Discúlpame, sé que vine a tu casa sin avisarte. Pero quería hablar contigo sobre algo. Adelante. Siéntate, estaba sola mirando televisión. Sihan salió con Melis. Fueron a cenar. No se despeguen de sus asientos. Muy pronto revelaremos quién es la misteriosa celebridad que se vio involucrada. Sihan llevó a las chicas a cenar. ¿A las chicas? Pensé que había salido con Melis únicamente. También llevó a Zeynep. Qué bien, Demet. Luego de su reciente separación, la joven cantante encuentra con su hermano en los brazos de otro hombre. Yo quería hablar algo contigo en privado. Gracias al trabajo de nuestra reportera, ya pudimos conseguir imágenes exclusivas que le tomamos en Cuba. ¿Ah, sí? Sihan me ha comentado que la comunicación entre ustedes no ha sido buena últimamente. Eso no es verdad. Conversamos mucho. ¿Cuál es la identidad de ese misterioso galán? Lo he visto angustiado estos días. Le hice algunas preguntas. Pero él no... Demet, querida. Esto puede ser algo nuevo para ti, pero es algo normal entre parejas casadas. Así que no te preocupes. A veces pueden haber peleas, discusiones, pero al final, de una forma u otra, todo vuelve a la normalidad. Sí, estoy segura de que al final todo se va a arreglar, pero... Y ahora lo que han estado esperando. Lo lamento. Discúlpame. Por favor, un segundo. Estuvieron diciendo, tan solo en un momento, durante horas, y finalmente lo muestran. Perdóname. Me atraparon haciendo compras el otro día. No sabes cuánto quería ver esta nota. Hola. Supimos que esperan de regreso en las pantallas. Esperamos verla en la televisión. Sí, eso es cierto. ¿Qué tipo de papel va a interpretar esta vez? ¿Qué podemos esperar? Me encantaría hablarte en detalle, pero se acerca la fecha de estreno, así que tendrán que esperar. De lo contrario, les arruinaría la sorpresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!